Bueno, aquí tenemos al doctor del equipo, Francisco Montesino. Doctor, en Cuba, muchos se preguntan cómo resuelve el equipo las 12 horas de diferencia que tenemos con respecto a Cuba, faltando tan pocos días para la competencia. Bueno, sí, Pablo, el tema es que hemos venido trabajando con el tema del Yerlade, que estábamos en Cuba, sobre todo instruyendo a los profesores, a los atletas, y haciendo una estrategia sobre todo con las comidas, las horas de sueño, el tema de los estimulantes como el café y los refrescos de sodas que contenían cafeína, coca cola, eso. Y aquí hemos llegado con una estrategia, también hicimos una estrategia en el viaje, con los sueños que permitieran ajustarnos a esta hora horario. Y después que llegamos aquí, bueno, hemos tenido un clima que no nos ha favorecido, pero de alguna manera estamos tratando de hacer todo lo que se indica para estos casos donde se viaja de manera tan rápida y se cruzan 12 usos horarios. La cronobiología, que es la ciencia que estudia los ritmos circadianos, nos permite de todas maneras esclarecer las pautas que las rigen, sobre todo con el tema vigilia-sueño, luz-oscuridad, alimentación y reposo, y ayuno, y la actividad física. Y con esto entonces hemos tratado de hacer algunos pilares que nos han ayudado hasta ahora, hemos tratado de adaptarnos bastante bien, hemos tenido sobre todo en estos días dificultades con tratar de acondicionar el sueño, pero creo que lo vamos a lograr para el día 14 y ya estar lo más listo posible para los juegos de las 10 de la mañana, que son los dos días, y eso nos va a seguir ayudando de alguna manera para el resto de los días de la competencia. Yo pienso que con la estrategia que hemos hecho y con lo que nosotros estamos haciendo acá, vamos a lograrlo acá. Gracias. Gracias.